Miren lo que voy a salir a navegar ahora. Es una Canestrari 225 Cudi, motorizada con un Volvo 250. Miren lo que es el solarium de esta embarcación. Acá pareciera que no lo tiene, pero tiene un sistemita, que ahora se los muestro, donde si tiramos de acá, el solarium se convierte fácilmente, queda un lugar inmenso en esta embarcación. Miren qué práctico, vuelve a su lugar. La embarcación cuenta con VHF, ecosonda, sistema de audio con parlantes náuticos, conexión por USB, conexión a 12 volt, el instrumental completo del motor, colchonetas en el solarium de proa. En el interior del Cudi tenemos una bacha con agua potable, inodoro eléctrico y debajo de este almohadón una mesa para armar aquí afuera, como lo pueden apreciar ahí en las imágenes. Y también para completar esta cama con este almohadón y queda de esta manera. Está buenísimo, muy práctico. Les dejo esta canestrari 225 con toda su información debajo de este video. Nos vemos.